Música Música Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobertía Pero dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que si tú creaste el tiempo se me escapará De cantar tus palabras en mi madrugada Y el tiempo creaste de tu casa Esta melodía en Valgada